El mítico circuito de Spaffran Próximo ¡Gracias! 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 ¡Estás en séptima posición! ¡Vas más rápido que... ¡Gracias! 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 ¡Se ha encontrado tráfico! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Le falte! ¡Pombre! ¡Esto no lo sabe! ¡Naurtando! ¡Gracias! 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 ¡Quedan 7 vueltas! Ponemos neumáticos en combustible. Volverás a la pista enseguida ¡Gracias! 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 Estás en primera posición. ¡Suscríbete! 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 Va más rápido que tú Quedan cinco vueltas No, 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 no Miquel, está haciendo su parar No, 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 no Entra en boxes al final de esta vuelta Repito, entra en boxes en esta vuelta No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Quedan tres vueltas. Te pondremos neumáticos nuevos y combustible. Volverás a la pista enseguida. Weber, te está alcanzando. ¡Gracias! Más adelante, la pista está resbaladiza. Más adelante, la pista está resbaladiza. ¡Cuidado! La pista resbala más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante, la pista se hará regresar con el 있어. Más adelante, la pista seoricena. Más adelante, la pista se facingáazione точно pararager cuando rastre webs 거의 a la pista. Sabré referencia para las acciones. Sato una posición de수� цеillazánista. ¡Le�라特je refinere! retail 준rás marto súbnabak labour, ETBIGRAți Titans! Weaver, se está acercando. No, 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 no. No, 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 no. Piqué, está haciendo su parada. Última vuelta, repito, última vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Acabas de ganar 10 puntos más que merecidos.